Bienvenidos a la sesión del seminario. En esta oportunidad tenemos a Susana, Susana es profesora de acá en la Universidad de Guadalajara, que ha trabajado extensamente en temas de salud. Yo iría a tomar un trabajo que está haciendo con Natalia Lankovic y con Román Matos, también aquí de Guadalajara, sobre políticas para el tratamiento de Patricio Gracias por la invitación y como les decía, ya cambié, mis clases para el otro semestre serán lunes y miércoles porque me he perdido todos los seminarios con la clase a la misma hora del seminario. Bueno, como ya varios de ustedes saben, he estado trabajando en temas de salud desde que volví a Chile, me cambié de área, o sea, de área de aplicación y empecé a interesarme en realidad un poco antes de cinco años que llevo en Chile, un poco antes ya cuando estábamos en último tiempo en Yale, yo empecé a ir a los seminarios de, tienen una, digamos, está en la escuela de medicina, pero además tienen una escuela de salud pública y epidemiología, donde empecé a ir a los seminarios, contactar con gente y salieron varios, digamos, en realidad salió un tema que nosotros exploramos cuando ya llegué a Chile con Quincha, que se fue de la escuela de negocios, pero que era el tema de política óptima de cáncer de mama. Y así empezó a surgir contacto con otro, gente del INTA de la Universidad de Chile, ahora tenemos con la escuela de medicina en la Chile. Entonces, primero el mensaje es que es un terreno fértil para problemas donde nosotros con las herramientas de ingeniería podemos trabajar en el área de salud. Y no ya solamente en la parte de gestión de salud, donde hay mucha investigación de hace muchos años ya, que es por ejemplo, de hecho estamos trabajando con Rodrigo y con Javiera Barrera en temas de programación de pabellones, que son los problemas más clásicos de la interacción entre gestión de operaciones y salud. Pero ahora en realidad hay en temas de epidemiología, de las enfermedades propiamente tal. De hecho, di solamente a nuestro colega Guido Lago en el seminario que hubo el jueves pasado de... ¿Jueves pasado ya? ¿O antepasado? Antepasado. De healthcare, que eran cuatro profesores del MIT que tuvieron todo el día haciendo seminario, más directores de hospitales, en temas que era justamente medicina, pero medicina diría yo, un poco de gestión, sino que epidemiología y la gente del MIT que está haciendo trabajo en esta área. Así que como lo que es más entusiasmada de lo que estaba. Y en particular les voy a presentar hoy día un trabajo que hemos estado haciendo con Omar y con Natalia Yankovic, que está en el ISE en Barcelona. La Natalia era, a lo mejor alguno de ustedes la conoce, era de ingeniería industrial de la Chile, después hizo su doctorado en Colombia y después por razones de amor está en Barcelona trabajando. Y que es el tema de cuál es el tratamiento más adecuado en términos de un análisis médico económico, como todas las cosas en salud, o sea, a veces los tratamientos existen pero no se pueden financiar a toda la población, o sea, eso lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Hay enfermedades que están cubiertas con el plan auge y enfermedades que no, y que tienen menos prioridad. O sea, que en el fondo frente a recursos escasos siempre estamos tomando las decisiones cómo poner la plata, en la cosa de breast cancer es cómo hacer estas screening de detección precoz, pero obviamente si fuéramos ricos y no tuviéramos restricciones la haríamos todos los años a todo el mundo. Entonces aquí hay que decidir por qué un sistema de recursos haya un presupuesto asignado. Y con el tema de la hepatitis C es, aquí hay algunos, digamos, a pesar de que es un tema que deberíamos todos conocer, sabemos poco, yo empecé a entender esto de la hepatitis en general, porque la evolución es más o menos parecida, si ustedes son buenos para el trago, si se contagian con la hepatitis C, o sea, todos tienen una evolución más o menos parecida. Que la hepatitis C es una infección en un virus que se contagia igual que se contagia al virus del HIV. O sea, en el fondo por grupo de riesgo, sangre, inyección, trasplante, o sea, transfusiones que ya eso está medio radicado, pero tiene las mismas formas de transmisión que el HIV. Y por lo tanto en momentos cuando el virus del SIDA estaba en su apogeo, era paralelo con la hepatitis C, o sea, también empezó a haber un auge en esta enfermedad. Y básicamente cuando uno se infecta con el virus, tiene como mucha enfermedad una etapa aguda, donde en realidad es, algunas personas tienen síntomas, pero muchas personas, la mayoría no tienen síntomas. O síntomas tan suaves que uno no sabe que está infectado. O sea, por ejemplo, podría uno estar decaído, estar malo para comer, sentirse como cuando uno tiene la influenza, pero la gran mayoría de personas ni se entera que tuvo el virus. Entonces, eso se llama la etapa aguda. Ahora, hay un 20% de la población que se cura en forma espontánea. O sea, que en el fondo, un año después, básicamente, se mide un cierto tiempo posterior a eso, se sacan sangre y ven que no está el virus. O sea, se mejoró. Y el 80% de la población, después de un año, de dos años, tú le mides la sangre y aparece este virus presente. O sea, el 80% de la población pasa a lo que se llama la enfermedad crónica, que básicamente, hasta hace no mucho tiempo, era crónico. O sea, uno no se podía mejorar de la hepatitis C. ¿Y qué pasa con la enfermedad crónica? Es que el virus está en la sangre y, en realidad, es igual que el virus del SIDA, que yo, mientras esté en la sangre, a veces no presento síntomas. A veces sí, pues a veces le puedo dar alguna cosa como súper aguda. Pero después de la etapa aguda, en general, lo que está pasando, lo más relevante, es que esté el hígado. El hígado empieza a echarse a perder y lo que se llama en medicina tiene fibrosis. Y fibrosis, básicamente, que es lo mismo cuando ustedes toman muchos tragos. Que, imagínenselo, esta fibrosis es, como su nombre lo dice, se va endureciendo el hígado. O sea, si lo queremos ver en forma bien gráfica. O sea, es como que se pone, cada vez que esto es como una esponjita donde pasa la sangre, limpia todo esto de todos los tóxicos, aquí, yo estoy siendo bien gráfico, seguramente un médico lo podría explicar con mucho más luz por detalle, pero para efectos de nosotros, como en el fondo cuando está fibrosis, se empieza a endurecer y, por lo tanto, su capacidad de limpiar, que es el órgano que limpia de las toxinas, al medida que aumenta la fibrosis, cada vez se va haciendo menos eficiente. Y la fibrosis se traduce, o sea, uno parte con un estado, los médicos lo clasifican entre 0 y 4, y cuando tenemos 0, 1, 2, 3 estados de fibrosis, si no nos hacen un examen, la mayoría de la población no se da cuenta. O sea, cualquiera de nosotros podría estar infectado, si hemos tenido contactos de riesgo, y no sabemos, porque la fibrosis, o sea, uno, el hígado funciona peor, pero no suficiente, porque hay gente que come mucha grasa, también le funciona peor, no nos damos cuenta. Hasta que, en realidad, entramos a lo que se llama un estado ya 4, que es crónico, que puede ser compensado, descompensado, que es lo que cirrosis, o sea, uno está acostumbrado a que por el chago uno le llame cirrosis, pero también cirrosis es cuando ya el hígado colapsó, y ya irreversible, o sea, el hígado ya no está funcionando, y por lo tanto la gente tiene que tomar harto remedio, o sea, ahí nadie pasa, no pasa desapercibido, o sea, la gente se siente mal, baja mucho de peso, no come, se pone amarillo, o sea, ahí te da cuenta que está enfermo. Y, o directamente uno le da el cáncer hepático, que es el cáncer que es, que ataca al hígado, un tipo de cáncer, no es metástasis, esto ataca al hígado con una sobrevida muy, muy baja. Y también de la cirrosis, 2 a 6% por año, si tengo cirrosis, se puede convertir en un cáncer con una probabilidad de entre 2 a 6%, con esa tasa. Ahora, de cirrosis yo me puedo morir, de cáncer obvio, de cirrosis yo no tengo que en el fondo estar en cáncer para morir, de cirrosis significa que de repente mi sangre se puede intoxicar y morirme en 24 horas. Entonces, es una etapa que no queremos llegar. Este virus, en realidad, yo, la gente que está en fibrosis muy avanzada, si rocio cáncer, existe el trasplante de hígado, que tiene una sobrevida decente, pero ya estamos con un trasplante, o sea, no es la papa. Pero, si a mí no me sacan el virus de la sangre, yo sigo con hepatitis C, es el problema, hay gente que le hacen trasplante, pero el virus sigue atacando el hígado y por lo tanto se vuelve a enfermar. Entonces, todos los remedios que existían hasta el 2014, en el fondo, ayudaban a los síntomas, o sea, que el hígado no se echara a perder tan rápido. En 2014, más o menos, por ahí, aparecieron drogas nuevas. Bueno, las drogas que tenían eran, tienen varios nombres, pero tienen una, son lo que se llama como interferon, que tienen muchos efectos secundarios negativos, o sea, en realidad no era la, si tomas mucha corticoide, igual te puede ir, o sea, te está dañando otro órgano. Entonces, acá le pongo en el diario El Mostrador del 2015 vino este doctor español, Juan Antonio Pineda, y él lo que decía es que la hepatitis, dice acá, en que entre el 2030 y el 2035 el virus de la hepatitis C podría desaparecer del planeta. ¿Y qué significa esto? Que aparecieron nuevas drogas que tienen este nivel de milagro para que en el fondo seamos la parte optimista. Si yo tomo esa droga que se llama interferon free, que no tienen estos side effects, yo me puedo curar del virus, ya no es que el hígado funcione mejor o no, sino que un año después o seis meses después me hacen un test y no tengo el virus en la sangre. Y la efectividad es entre el 90 y el 95%, o sea, tomo esa droga, eso es un shot, o sea, la tomo, o soy de los candidatos que me hace bien, o no nomás, básicamente. Pero la tasa de efectividad es como el 95%, súper alta. En el MINSAL, que es el Ministerio de Salud chileno, dice lo siguiente, dice la primera línea de tratamiento que es como, ok, si yo tengo los recursos, lo que yo haría es dar estos pacientes, esto dice, libre de interferon a los pacientes. Sin embargo, fíjense lo que está en el cuadro, esto está en la página web del Ministerio de Salud, dice, si existen barreras de acceso para su uso por disponibilidad o precio, se debe priorizar el tratamiento en los siguientes grupos. Y ahí dice, pacientes con fibrosis tipo 3 o 4, que han fallado en la terapia antiviral, o sea, que en las otras terapias no le están haciendo efecto, pacientes, por ejemplo, con trasplantados de capa de patín, tipo, ya te pusieron un hígado nuevo, hay que tratar de que ese hígado no se vuelva a echar a perder porque tengo el virus. O pacientes con SIDA, o HIV en realidad, personal sanitario, gente que está metida con pacientes donde el riesgo de pinchar, etcétera, es alto. O sea, lo que está diciendo el Ministerio de Salud, en buen chileno, es que en realidad existe esta droga, pero para la gran mayoría de la población en Chile no tiene acceso a la droga. O sea, si ustedes pertenecen al sistema público, no está contemplado como un tratamiento dentro del planado, que o sea, no tienen, si hay plata se lo van a dar y si no hay plata no se lo van a dar. Bueno, este tema en realidad también surge en países donde nosotros estamos trabajando con los datos de España, que en realidad esta droga, cuando apareció en 2014 valía 80.000 euros la droga. Después, un año después valía como 28.000 euros, ahora vale 5.500 euros. Entonces, el precio va así porque en realidad la política, no porque el mercado se agrandó tanto, sino que en el fondo la política española fue que, ok, vale tan caro, se la vamos a dar a poquitos pacientes, a los que están como fibrosis avanzada. Entonces, han negociado con los laboratorios como política pública, se la vamos a dar a más pacientes, el laboratorio le ha bajado el precio. ¿Y qué es lo que pasa en España? Que la mayoría, por no decirlo todos, pertenece, como en Francia, corrígeme Eduardo, tú que lo conoces, que viviste allá. En España todos pertenecen al sistema público. Entonces, por lo tanto, en el fondo no es como que, ah, yo estoy en un ISAP, entonces me compro la droga. Bueno, seguramente te la puedes comprar, el que tiene mucha plata, pero la mayoría de la gente no tiene 80.000 dólares para comprarse la droga. Entonces, ellos también tuvieron que priorizar a los pacientes. O sea, ¿quiénes en el fondo reciben la droga? Porque hay un tema también de flujo de caja. O sea, yo podría decir, ok, ahora se lo doy a este grupo paciente y lo voy gradualmente en el tiempo porque yo tengo un presupuesto de salud que es muy distinto que yo ahora necesite varios cientos de millones de dólares ahora que eso lo pueda distribuir en el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago en forma eficiente para no impactar o impactar en la menor medida posible la esperanza vida de los pacientes? Y ese es el tema que nosotros hemos abordado con la Natalia y con Omar, que básicamente cuando uno tiene estas drogas que son así como, que también estaban apareciendo para el virus del HIV también. O sea, que en el fondo son, cuando dicen disruptive drugs, significa que cambiamos el juego. O sea, ya no es como para aminorar los síntomas un poco mejor, sino que son drogas nuevas que mejoran a los pacientes. Entonces, acá, como les decía, partió con 80.000 euros. Todos ahí en España tienen un proyecto que evalúa muchas cosas, pero que se llama DEFINE, que básicamente evalúa todas estas políticas. Y cómo lo están haciendo ellos es con cadenas de Markov, que en el fondo es básicamente decir, ok, veamos cómo evoluciona un paciente, entonces vemos todos los efectos, pero con una cadena de Markov estática, significando que el paciente, o sea, para hacer todo este análisis, es básicamente se asume que los precios son constantes en el tiempo, que el paciente evoluciona constante en el tiempo, y nosotros tenemos claro que, por ejemplo, la edad del paciente influye en cómo responde un trasplante, en... Obviamente si yo tengo a alguien muy mayor, es muy probable que se muera por otras cosas, ¿no es cierto? O se muera durante un trasplante, o sea, una persona de 40 años no va a ser lo mismo que una persona de 80 años. Entonces, acá, lo que han... en España también, y yo miré los datos en Chile, son muy parecidas, solamente un 10% de la población está diagnosticada, o sea, en el fondo hay un 90% de la población que no sabe que tiene hepatitis C, y la más o menos, esto significa la prevalencia entre el 1 y el 3% de la población tiene hepatitis C, y de esos que tienen, solamente el 10% sabe. Los números parecidos a Chile. Y nosotros lo que hemos hecho... es plantear este problema como un problema de programación dinámica, porque en el fondo se ajusta perfecto, o sea, los pacientes van evolucionando a través del tiempo, pero los parámetros van cambiando a través del tiempo. Después, justamente, toma en cuenta la heterogeneidad de los pacientes, que en este caso el único dato duro que nosotros tenemos en la edad, como tenemos las tasas de muerte por otras causas, etc., tenemos reglas que son súper simples para dar o no la medicina a los pacientes. En España han habido grandes problemas porque en el fondo cuando se supo esta droga, y como la salud es pública, todo el mundo la quería, entonces tú tienes en los medios de comunicación, en las calles, la gente, en el fondo, presionando porque se la den a todos. Y eso lleva a que muchas veces los políticos de turno se la den a todos, pero han dejado otras enfermedades, o sea, en el fondo la carga económica es tan grande que, a pesar de lo que me dijo un profesor que no vino, que esto es inmoral porque en el fondo, como estoy diciendo que las políticas dependen de la edad, en realidad lo que es inmoral es decir, ok, los grupos de presión se las vamos a dar a todos porque este es el grupo de presión y dejamos un montón de otros pacientes con otras enfermedades sin atender. Entonces acá lo que vamos a hacer nosotros es reglas que sean simples y que además cuantifiquemos que, dado cuánto perjudicamos, entre comillas, los pacientes por no dárselo a todos. O sea, hay pacientes en realidad que si yo tengo fibrosis estado cero, casi al comienzo, y se la doy cuando llegue a fibrosis 3, su esperanza de día casi no cambia. Entonces en el fondo, y con eso puedo tratar a más pacientes. Bueno, tenemos un plan, un horizonte finito porque estamos suponiendo, de hecho, Omar, cuánto es como 120 años. O sea, ya la persona no... Bueno, y la otra cosa, que el gran desafío que se enfrenta España y que lo enfrentamos en Chile, yo lo vi en el tema de cáncer de mama, es que ya no solamente es tener las drogas. Cuando tú le das las drogas hay que tener un seguimiento por unos meses a esa persona. Entonces, a veces no hay otro recurso. Acá el Ministerio de Salud ha aumentado el tema de más mamografías de screening para los pacientes y están todos los médicos reclamando que no hay mamógrafos y no hay radiólogos. Entonces, en el fondo, tú no podías cambiar la política del día a la mañana si estamos pensando que en el sur, en lugares más remotos o en muchas ciudades grandes, no hay suficiente máquinas para hacer mamógrafos, así que no se puede implementar. Entonces, aquí lo mismo, si tú no tienes patólogo, no podías como de repente decir, ya vamos a atender a los 500.000 pacientes que están enfermos este año. No hay capacidad para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el modelamiento que nosotros hemos hecho? Es básicamente, acá son, esto es dado que un paciente ya ha detectado, ¿verdad? Y esto es la otra cosa que lo encuentro interesante, es que empezó la presión de que en España, de que paciente detectado, paciente tratado, y entonces el Ministerio de Salud se dio cuenta que esta cuestión no lo podía hacer y se dieron que ahora la detección de pacientes nuevos bajó un montón. Porque ahora los médicos están asustados de mandar a hacer estos exámenes que a ustedes le sacan sangre y le ponen ahí, vean por el test de Lisa, vean por tal virus. Entonces ahora empezaron a ver que el número de detectados bajó y el número de exámenes bajó porque en el fondo empiezan, de forma indirecta, era hagamos menos exámenes, porque si nos están presionando que a todos los que son diagnosticados tenemos que tratarlos. Bueno, entonces acá tenemos, básicamente, ese nodo de arriba es la muerte que le llamamos age-dependent death, que es porque si no se mueren de esto nos vamos a morir de otra cosa. Entonces, acá tenemos, de cada estado de fibrosis uno puede morir y esta obviamente aquí no lo puse, pero estas probabilidades dependen de la edad de inicio del paciente, o sea, de la detección de la enfermedad. Aquí cuando pasamos a 4 ya es cuando tenemos un estado crónico de la enfermedad, o sea, que ya el hígado de frentón no está funcionando y le llamamos, aquí se le llama compensated chronic, que es con droga el gallo funciona normal. Y aquí puedo pasar al 5 donde a pesar de la droga estoy descompensado, la gente se pone amarilla, hay que hospitalizarlo, o sea, tienen situaciones más graves. Y este es cáncer, que ya de crónico yo puedo pasar de cualquiera de estos estados a crónico, y después puedo pasar del trasplante, los pacientes que están elegibles para trasplante cuando están descompensados con cáncer, a los 8 ni están en las listas de espera. Pero eso se cambia fácilmente, depende de la política del país. Más aún, sobre 68 años no son candidatos a trasplante. Una vez que estamos trasplante, pasamos a post-trasplante, toda esa probabilidad es de morirme acá, ya empiezan a ser importantes, o sea, una vez que tengo cáncer, trasplante. Y esto es lo que llamamos nodo terminal, pero que esta es la muerte por problemas hepáticos. Ya sea porque me morí durante el trasplante, post-trasplante, por cáncer, porque me dio una crisis, cuando estaba con esto crónico. Así que, en el fondo tenemos dos formas de salir del sistema. O nos morimos por otras cosas, o nos morimos por problemas hepáticos. Ahora, ¿qué pasa? Este sistema, si yo decido, la pregunta ahora es, ¿cuándo le doy la droga? ¿Cuál es la forma más eficiente de dar la droga? ¿En qué estado? Aquí estoy asumiendo que yo se la doy en el estado 2, o sea, fibrosis tipo 2, ¿y a qué edad? La edad nos la pusimos acá para que no sea tan enredada. Y acá, si yo se la doy en el estado 2, durante ya los próximos, los par de meses siguientes, no sabes si pasa a este estado 13 que le llaman sustainable virus response, que es básicamente después de un año le van midiendo, no hay virus, se considera que el paciente se mejoró. Y, si no se mejoró, el problema es que ahora le cambiamos este estatus 1, que es para nuestro problema de promoción dinámica, es que ya se le dio la droga. Este paciente no se le dio. La tasa de efectividad baja mucho, entonces no vale la pena darle otra dosis a un paciente, mejor dársela a otra persona. Entonces aquí sigue evolucionando como, o sea, básicamente sigue evolucionando como cualquier enfermo, solo que ya no es candidato a darle la droga. Y aquí algunas cosas que son, no voy a meterme aquí al detalle, pero una de las cosas que hemos logrado demostrar, con bastante esfuerzo, ¿no es cierto, Mar? Por la complejidad de la cadena, es que primero es, la política óptima es una política de umbral en la edad. O sea, que si yo tengo que es óptimo para un estado de fibrosis, por ejemplo, la estado de fibrosis 2, si es óptimo dárselo a un paciente de 48 años, entonces óptimo dársela a cualquier paciente más joven. O sea, en el fondo llega a un punto donde deja de ser óptimo dársela y de ahí en adelante no se doy a nadie más vea. O sea, lo que es bueno desde el punto de vista de política es pública, porque en el fondo independientemente de la política que se implemente, es como súper claro. Entonces no es como bueno, pero el amigo no. O sea, si está publicado ahí en la página web, uno sabe que, oye, si te llevan la droga no tener la edad corresponde, es un problema. Entonces hace que la política ahora, la factibilidad de implementar la política pública sea factible. Mira, ni puse el modelo, pero en el fondo, acá la probabilidad de muerte es una, nosotros lo llamamos como un PK para la edad, perdón, no, la probabilidad de muerte es la de sobrevida. PK es la probabilidad de morir cuando tú tienes K años. Una persona de edad K, y esa probabilidad es de los datos que relativamente existen fáciles en Chile también. O sea, uno, no sé, toda la parte de defunción en Chile funciona fantástico. O sea, todos los, o sea, prácticamente no hay nadie en Chile que se muere y no tenga su certificado de defunción. De hecho, nosotros lo usamos para algo si te sale la edad, la causa de muerte, todos los datos. Exacto. O sea, en LA nosotros tenemos, que es lo que vamos, que entre paréntesis no lo dije, nosotros lo que vamos a minimizar es el costo, porque tú tienes el costo total entre la droga, la droga alternativa, el costo del trasplante, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos una función que es en el instante T, que es el año, suponte tú esto del 2007, que depende de la edad del paciente, de la fibrosis, el estado de su enfermedad, puede ser fibrosis o cáncer, cualquiera de eso, y esta variable binaria, que es 0,1 si ya le dio o no la droga. Entonces, ahí aparece la edad. Entonces nosotros ponemos, por ejemplo, si le damos la droga, suponte tú que le damos la droga, vamos a tener el costo de la droga, que también la puede hacer depender del tiempo, después tiene, si no te hace efecto, quiere decir que quedaste como en el mismo estado, porque si no te hace efecto, tú te das cuenta en un mes. Entonces acá tienes en el fondo F en T, pero ahora vamos a tener la misma edad, la mismo estado fibrosis, pero ahora pasamos al estado 1, ya no se la puedes dar. Y si no le das la droga, en el fondo no se la das, tienes un costo C sub J, que es el costo de tratamiento de ese periodo. Después, si es que no te moriste ese año, y ahí aparece el P sub K, no te moriste a la edad de los K años. Entonces quiere decir que bien, te quedaste en el mismo estado que tiene una probabilidad P sub D, depende del estado J, esa es la probabilidad de evolucionar a un estado, modelo es engorroso, pero no es tan complicado, esta es la probabilidad que evolucionaste a un estado más grande, corrígeme Omar, porque lo estoy haciendo aquí, y aquí, ¿qué pasa? Pasaste un periodo más, estás más viejo un año, tu estado pasó a J más 1 y está ahí en 0. O no te moriste y no evolucionaste, y ahí tenemos todas las probabilidades de evolución, entonces aquí te quedaste con K más 1, pero te quedaste en J y 0. Entonces el modelo, no lo quise plantear aquí porque son todos los casos y cambia dependiendo del estado donde uno está, pero básicamente un modelo que con un poco de paciencia uno lo puede construir. Pero donde me aparece la edad es que en el fondo la probabilidad de seguir con vida un año más. O sea, en el fondo yo gasto ahora, pero ¿cuál es la probabilidad que este otro año siga gastando o la probabilidad que siga vivo? Y ahí aparece el tema de la edad. No en los datos que tenemos, porque no tenemos más datos, pero alguien podría argumentar que a lo mejor, cosa que no eso sí no está, los datos no lo sustentan, que el efecto de la droga podría depender de la edad. Hasta el momento lo que se ha visto es que depende del virus no más. El virus que te da en la sangre lo mata o no lo mata, porque no depende de la edad del paciente. Pero lo que sí tú podrías decir, mire, la probabilidad de hecho de evolucionar a un estado mayor de que te dé cáncer puede que depende de la edad. Los datos que tenemos hoy día nos muestran que depende del hígado y no de la edad del paciente. ¿Y toma el sustenturo, digamos, de revolución, toma el valor esperado? ¿O sea, toma el promedio de...? Claro, o sea, lo que pasa es que acá tengo la probabilidad que evolucione y esta es la probabilidad que no evolucione. Aquí estoy tocando el valor esperado en el fondo. Ahora, si podéis pasar a más estados, pongo la probabilidad de cazar efectivamente el valor esperado. Bueno, entonces, esta es la primera cosa. Y el segundo teorema que... hemos demostrado, nos falta una parte, va a ser lo ultra general, pero es básicamente que si tú tomas la edad, la política, lo que nosotros le llamamos política cajón, es que si esta es la fibrosis... y yo tengo una edad fija, o sea, yo tengo un paciente, por ejemplo, de edad 40 años. Entonces, lo que hemos demostrado es que si esto es cero, esto es J, y esto es J más... ¿Cuándo le pusimos ya ni me acuerdo? L. Entonces, básicamente que la política tiene esta forma. Tú no le das la droga a pacientes que tienen fibrosis muy baja, o sea, que los gallos pueden esperar, se la das a los que están como en intermedio de fibrosis y después no se la dan nunca más a los que están muy enfermos. Y los que están muy enfermos porque ya el hígado ya se echó a perder, entonces le dais la droga igual... se van a morir igual. Ahora, esto obviamente puede tener casos particulares... Ándate una más, Rodrigo, para atrás. Ah, yo lo apreté. Pensé que tú lo estabais manejando. Bueno, pero tiene... Entonces, la política óptima podemos demostrar para el caso general es que decir, ok, yo tomo un paciente y digo, mire, todos los pacientes con fibrosis del tipo cero, que son menores de 40 años, tienen derecho a la droga y todo el resto... No. Eso es que no, no significa que nunca más. No, no, significa que cuando evolucionen al estado 1, cambió el threshold. Entonces ahí vemos, a lo mejor ahora el estado 1, sí, un paciente de 50 años puede tomar la droga. Pero ahora no están incorporando la decisión del trasplante, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, en los teoremas no. No, en los teoremas para demostrarlo, lo único que sacamos, porque se te complica un poco ahí con la edad porque hay una discontinuidad del trasplante. Estos teoremas asumen que puedes tener el trasplante siempre. Sí, buen punto. Ahora, el modelo, nosotros consideramos que tenéis el trasplante, creo que es una realidad. ¿Y no está considerando el costo de su fijo? Bueno, ahora te voy a mostrar... No, este... En estos teoremas también la simplificación que tiene es que el costo de la droga la asumimos constante de ahora para adelante. Eso significa que cuando lo corremos lo podéis correr en horizonte rodante, pues es lo que hemos hecho, cambió el precio de la droga, recalculamos todas las políticas. Pero la pregunta aquí, que es válida, es que aquí estamos minimizando el costo, pero es cuánto peor lo hacemos respecto a los indicadores de salud. Número de trasplantes, número de expectativa de vida, etc. O sea, si esta cuestión puede ser re barata, pero se mueren todos, no es muy... no, tampoco es muy bueno. Entonces, acá son los parámetros que usamos, que después podemos volver si a alguien le interesa, pero estos son sacados de todas las estadísticas que tienen en el INE, que también se llama INE en España, que son las tasas y datos que usan las sociedades de patología, porque en el fondo ellos han trabajado en estas cadenas de Marcon, que son las transiciones. Pero, básicamente, nosotros, con esos datos, y usando la droga a los 6.500 euros que están ahora, así nos da la política. Decía, por ejemplo, si usted tiene fibrosis cero, mire, hasta los 35 años, 34 años se la damos. El resto, pues, el resto espera. Ahora, la idea es que el gallo joven, en el fondo, si no lo mejora rápido, tiene menos costo en el futuro. O sea, esa es la lógica un poco. Si yo tengo a alguien, en el fondo, que ya está muy viejito y se va a morir, y no lo tratamos a ese estado de fibrosis. A ver, quizás me expresé mal. Sí. Pero, bueno, esa es la dura realidad. Ustedes saben que, en el fondo, los trasplantes de todas, cuando está lista de espera de los trasplantes, todos apriorizan a los pacientes. Y si yo tengo un paciente viejito versus un niño, el niño tiene prioridad. O sea, que en el fondo, esto, si yo tuviera infinito órgano, trasplanto a todos. Pero cuando hay pocos, hay una decisión ética que hacer, y en el fondo, justamente porque hay una ética, no valoramos, puede que lo pueda refrasear en forma mejor, pero en el fondo, se asume que una persona joven tiene toda una vida por vivir, y una persona que tiene 80 años ya vivió la vida. Entonces, en el fondo, hay una parte en que nosotros, queramos o no queramos, racional, o sea, con un modelo o sin un modelo. Al final, en el mundo médico y en muchos otros mundos, cuando hay recursos escasos, siempre estamos tomando decisiones donde tenemos que sopesar el efecto que tienen ciertos pacientes. O sea, cada vez que toman una decisión, hay algún paciente de alguna patología que no estamos tratando, Lorenzo. Eso es lo que vemos, que en el fondo hay dos formas de medirlo. Uno es la expectativa de vida, que es como los años que uno vive, y lo otro que en el mundo médico se usa, que son los cuales. Que es básicamente un año extra de vida, pero no todos los años extra de vida valen lo mismo. Por ejemplo, un año en que yo estoy sano, es mejor que un año. O sea, hay una equivalencia entre, por ejemplo, yo vivo dos años más, pero re enfermo, hay una equivalencia, donde hay criterios que no son objetivos, obviamente, necesariamente, a una equivalencia entre vivo solo un año, y alguien preferiría decir, yo quiero vivir solo un año, pero súper bien. Entonces, en esa existe este concepto de cualis, que de hecho yo aquí lo usamos nosotros, y que está determinado por, en el mundo médico lo manejan, y depende de lo que uno esté sufriendo, es un factor determinado. Francisco. Es que acá no es el costo-oportunidad, bueno, depende cómo lo miráis, porque... Pero, por ejemplo, los estudios ambientales, los estudios ambientales definen el costo de la vida, o sea, cuál es el beneficio de disminuir la contaminación, ¿hay un costo asociado? Claro. ¿Hay un asociado al... Es que acá tenemos un concepto nosotros que es la parte de beneficio-costo, que es que en el fondo, el costo-oportunidad es, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a pagar para salvar la vida, el marginal, una vida extra? Y esa es como la oportunidad, que ese año con eso yo podía salvar, si es niño, vacunándolo, haciéndole otra cosa. Pero estoy de acuerdo que están mezclados, ¿ah? O sea, no es tan... Pero ahora... ¿Sí? ¿Cuál era el problema de la situación que se llegaba al Estado? ¿Termina cada... Cada situación es un año, ¿verdad? Exacto. Ah, bien. Y si tú no te tratas, igual tiene un costo, porque son mucho más baratos, las drogas, puedes gastar 200, 300 dólares en drogas todos los meses. Más los costos de complicaciones, hospitalización, o sea, depende del Estado que está ahí, está bien cuantificado, sobre todo en España, donde sacamos los datos, donde todos tienen el mismo nivel de atención, que en el fondo están los datos, ¿cuánto cuesta tratar a un paciente en promedio? Depende del Estado, obviamente. Bueno, si nosotros miramos acá, por ejemplo, acá, este gráfico en el Estado 0, y que acá según el óptimo, que es los circulitos aquí, los circulitos vacíos, acá el óptimo me dice que le dé la droga hasta los 35 años, y de ahí no se la dé hasta que el individuo cambie de Estado. Y nosotros comparamos aquí con el never, que es lo... Ya, el rojo es, no se la demos nunca, o sea, olvidémonos que existe la droga y lo tratamos como a la antigua, a la antigua me refiero como la mayoría de los pacientes chilenos se tratan hoy día, con las drogas tradicionales, y el azul es se la damos al tiro, o sea, se la damos a todos los gallos que tengan en Estado 0 tan enfermos. Si ustedes miran lo que pusimos arriba, el numerito que sale, es la expectativa de vida. Entonces, y bueno, y el eje es costo versus la edad. Entonces, fíjense ustedes primero que la expectativa de vida entre el dársela al tiro y dársela cuando estos tipos, no significa que no se las dais, no se las damos a esta edad, a este estado, perdón, pero cuando se enfermen más, o sea, el hígado, que entre paréntesis se mide, hay una fibroscan, que es un scanner, que puede medir la fibrosis, o sea, también se puede hacer con una unidad biopsia, pero hay una forma no invasiva de medirlo. Entonces los médicos pueden saber en qué fibrosis está. Entonces, en realidad un paciente que ya tiene fibrosis, está enfermo, lo van a chequear una vez al año. Entonces, fíjense que aquí la expectativa de vida, que este número, es prácticamente la misma, difiere de los decimales, pero es prácticamente la misma si yo, por ejemplo, aquí postergo, fíjate, aquí incluso, a ver, no, son todos, no encuentro ninguno, en que significativamente, en el fondo, entre postergar la decisión y dárselo al tiro, que es mucho más caro, la expectativa de vida de estos pacientes no cambia nada. Y fíjense que el costo total cambia significativamente. O sea, bueno, aquí entre dárselo y el óptimo, es lo mismo. Y acá, en estos pacientes, estos pacientes ya muy viejitos, sobre los 88, o sea, perdón, los 72, 73 años, no hay que dársela nunca. ¿Por qué? Porque un paciente en estado cero, usted puede estar 20 años sin síntomas, entonces un paciente con estado fibrosis cero, sea morir de cualquier cosa, nunca se va a alterar que tuvo hepatitis C. No le va a presentar, él no va a presentar síntomas. Síntomas. Y acá, la expectativa de vida es lo mismo, y es mucho más barato hacerlo de esta forma. ¿Por qué la paciente no le da un poco a la droga? ¿Ya? ¿Qué costo da de la vida si no le da un poco a la droga? Lo que pasa es que estamos por edad, este es un paciente, el costo total esperado es un paciente que tiene 30 años. Entonces, el gallo que ya tiene 30 años va a vivir próximo, es su, ¿cachai? Lo importante es mirar las verticales nomás, porque esto es, ahí está ahí, comparando pacientes de la misma edad. Los más jóvenes van a gastar más en tratamiento nomás, y más años, ¿ah? ¿Tiene algún, ¿hay alguna acudicia que no se quede la publicidad o no se toma ese envolvente contra, o no se levantó el óptimo, o el, lo más caro, y no darle nota? ¿Hay alguna explicación muy sencilla de por qué? Bueno, o sea, para mí la intuición es bien clara, o sea, si se la doy, nunca se la doy, es bien claro que en el fondo, a ver, el óptimo, acuérdate, nosotros minimizamos el costo, así que, esta curva tiene que ser por debajo de cualquier otra curva, de cualquier otra política, si nosotros, ¿qué minimiz? ¿qué? En cuanto al costo, por nuestra función objetivo es minimizar el costo, así que en el fondo tenemos que estar por debajo de cualquier curva. Yo entiendo, yo estoy en el corte de los 85, yo estoy en el corte de los 50, yo veo que haciendo el tratamiento, haciendo el tratamiento, aquí, haciendo el tratamiento, pero no, el rojo es dársela al tiro, o sea, el gallo tiene fibrosis, perdón, o el azul, a los 50 años y tiene fibrosis cero, yo se la doy. Eso tiene un costo mayor que el óptimo, porque el óptimo optimiza, o sea, aquí estoy calculando cuál es, cada año yo decido entre darle o no darle la droga, entonces aquí me sale que es mejor no dársela y esperar un año, wait and see, o sea, y ahí vuelvo a optimizar, depende en qué estado esté el gallo. Entonces, el costo, dado que yo minimizo el costo, el costo siempre tiene que ser menor, o sea, cualquier política, random que ustedes me pongan, siempre el costo va a estar por arriba, o sea, este en el fondo es la frontera si tú quieres, eficiente, pero del costo. Todo lo demás tiene que estar por arriba, por eso pusimos este numerito arriba, porque alguien me podría preguntar, puede ser muy eficiente el punto de vista del costo, pero la gente se muere súper fuerte. Y como vemos, en estado cero por lo menos fibrosis, que es como casi, la mayoría, si no tienen, la mayoría de la gente la diagnostican por casualidad, o sea, hay gente que le hacen estos perfiles o le van a operar, entonces tienen que hacerle test de HIV, un montón de cosas, se lo descubren por un hallazgo, no es porque se sentían mal. No, porque aquí es no darlo, este no dársela nunca en la vida, y este no dárselo a los 50 años cuando está en estado cero. Mientras el gallo no cambie de estado, su hígado siga, no se lo hace, pero ese tipo el próximo año, en dos años, en cinco años más, puede evolucionar, y fíjate que creo que puse otro gráfico más. Acá tenemos estado tres, en el estado tres, me salté el uno y el dos, este el tres casi justo antes de llegar al crónico, o sea, que cuando ya está ahí, mal, mal, mal. Entonces, en el estado tres, fíjate que la política óptima es dárselo al tiro, siempre. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en estado cero y evoluciona al estado uno, dos, tres, y en el tres, fíjate que para cualquier edad me la van a dar. Entonces, ahí llega el, o sea, no es que no se la vaya a dar, sino que vaya a esperar. Y aquí, el estado cuatro, cuando ya estamos, espera ahí ya, claro, ya son las interpretaciones. No, pero la verdad, en el estado cuatro, no, pero el estado cuatro es curioso, porque en el tren no se la daba ahí siempre. Y en el cuatro, ya desde los treinta hasta los sesenta y dos años más o menos le da ahí la droga. Y de ahí, ya no, ya estáis muy viejos, te vayas a morir de otra cosa, o sea, ya empiezan a haber otros, y estáis muy cerca del trasplante también. Entonces, ahí en el fondo, bueno, acá nosotros lo que hicimos fue ahora, esto a lo mejor, generamos alguna heurística para decir, ok, ah, veamos una cosa aquí, eso sí, me quedan diez minutitos. Si ustedes se fijan, a ver, veamos en el estado, no, en este estado. es poca la diferencia, pero si ustedes se fijan, en otros casos tenemos un poquito más, que ahora la diferencia entre dárselo y el óptimo sí pierde dos años de vida. O sea, que en el fondo ahí, bueno, tuvo un impacto. Entonces nosotros dijimos, generemos heurísticas para ver cómo podemos cambiar poquito el costo y tener mejores resultados que nadie pierda. Entonces, lo que hicimos fue, ok, correr estos umbrales un poquito y generamos la heurística uno, por ejemplo, que si el óptimo el umbral era a los 35 años, digamos, démosle hasta los 40. En el estado de entre los 39 le subimos 5 años a cada uno. Aquí le subimos 5, 5, nada, 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 o sea, generamos varias heurísticas. ¿Con qué criterio? Y aquí tenemos este gráfico, en el fondo estos gráficos donde decimos cuánto me cuesta por cada año que, año ya sea cual o año de cronológico, entonces elegimos heurísticas que están como en esta zona, o sea, que me cambian harto, en el fondo, por poco costo me cambian el impacto. Espero ya someterme en muchos detalles, pero el punto que queremos hacer es que en el fondo, fíjense que acá tenemos como el resumen de lo que si nosotros tenemos, por ejemplo, la primera era lo que está la política española, que la política española hoy en día, 2017 es prácticamente dársela a toda la población y lo que significa que tienen la escoba porque en el fondo no tienen plata para dárselo a todos, entonces, nosotros comparamos eso con el óptimo que de partida nos sale más barato, 96% lo más del costo que le sale a los españoles y, por ejemplo, los años de vida total descontados extra son 99.6 respecto al de España, o sea que casi la gente en promedio tomando todos los gallos infectados viven casi lo mismo. Tenemos un poquitito más de trasplantes, un 1% más de trasplantes y número de personas tratadas bastante menos porque en el fondo nosotros estamos siendo más eficientes en cómo tratarnos. Y la heurística en realidad, por ejemplo, la heurística, si ustedes miran la heurística a ver, cuál es la que mejor, bueno, la heurística 2 por ejemplo y la 3 los años de vida no se ven alterados por la política y es bastante más barata. Ahora, algo más importante que ver es el flujo caja porque no es solamente el valor presente es contado. ¿Es distinto si yo gasto la plata hoy día o la gasto de a poquito a través del tiempo? Ah, ¿cuál es? Sí, ¿cuál es? Lo que pasa es que la cual y aquí les voy a mostrar que creo que lo tenía mostrado, ¿no? Los cuales, ahí está. El cual y estos son los datos que usan los españoles que son estos, los cuales tienen harta digamos, son controversiales porque es, por ejemplo, y hay mucha gente que dice que esto está exagerado, que una persona con estado cero de fibrosis, o sea, que yo podría no ni darme cuenta, la mayoría no se da cuenta, multiplica ese año por .77, o sea, equivale a .77 años de vida. ¿Me acachai? Entonces, pero yo entiendo que estos números son grandes cuando estáis muy, muy enfermos, por ejemplo, si estáis con estado 3.55, con estado 4.45, o sea, se valora un año de vida enfermo como que en realidad fuera un medio año del año sano. Entonces, por eso que en los cuales hay mucha diferencia, porque en el fondo estamos penalizando los estados cero, uno, dos, cuando la gente ni se da cuenta que está enfermo, lo estamos penalizando por mucho. Bueno, y por eso, buen punto, porque en el fondo alguien podría decir, una persona con fibrosis cero hace una vida 100% normal, probablemente te dicen, no tomes tanto trago, no comes tanta grasa, pero lo que deberíamos hacer todos, en el fondo una persona sin hepatitis y tú vas a ver al doctor y te vas a decir, trátenlo de tomar tanto trago, no media botella de pisco por nunca como algunos estándares que he escuchado por ahí. Pero, lo que dice, Roberto, lo que tú decís, la principal razón por qué ese punto 77 es porque la gente sabe que está enfermo y por lo tanto hay un problema que la calidad de vida si tú querís mental te empeora. Una vez que te dicen que tenía hepatitis C, estás asustado. entonces, esos qualis reflejan eso. O sea, que en el fondo ya te embarraron, no quiero usar en buen chileno, pero te embarraron la vida. O sea, una vez que sabés que estás enfermo, si te dicen que tenés HIV y no tenés ningún síntoma, igual tu calidad de vida se deterioró. Por eso que los qualis salen tan diferentes. Bueno, nosotros, el punto de vista de expectativa de vida casi no cambia. por la gente, el saber que está enfermo tiene que tener precauciones, no puede dar sangre, o sea, tiene un montón de efectos mentales. ¿La consulta en el deber igual se asume que se le explica? ¿A dónde? ¿Deber? Claro, no, esto todo asumiendo que un paciente sabe tiene hepatitis C. Y de hecho, nosotros estamos tomando ahora que salió esta nueva droga lo que se ha hecho en otros campos como de la viruela, que es la smallpox, que se radicó. Entonces, aquí lo interesante es ver con políticas cómo tú, cuánto tiempo te demora en erradicarla, porque mientras tenés población enferma va contagiando a otros. Entonces, va entrando gente nueva, va sacando gente, algunos se van muriendo. Entonces, las diferentes políticas tienen distintos efectos para erradicar la enfermedad. Entonces, es un problema interesante, pero aquí asumimos que todos saben que están enfermos. ¿Me preocupes si el efecto en cual y el efecto de saber es tan importante y se hace un efecto en que se nos diagnostican y difícil? Bueno, el 90% de nosotros no sabe, o sea, el 90% de nosotros bueno, eso pasa, pero el 90% de la gente no sabe. Así que en la práctica, por otros motivos, la gente no sabe. Bueno, y acá nosotros, la última cosa que les quiero mostrar es que este hicimos el corte de los enfermos en España, esto es realmente los números de enfermos que hay en España por fibrosis, o sea, ya saben cuántos tienen en fibrosis 1, 2, 3, etcétera, cuántos tienen cáncer, y por edad. Entonces, lo que dijimos es veamos cómo es el impacto ahora económico para el Ministerio de Salud español de las distintas políticas. y primero, fíjense que si nosotros tomamos el rojo, aquí es España, el verdecito es ¿dónde tengo el óptimo? No, el óptimo. O sea, lo importante acá para que no nos confundamos. El rojo, España, este es nosotros y este como cafecito es y no tengo la mano, estamos terminando. Obviamente, el flujo de caja a través del tiempo del nunca es súper barato al comienzo, pero se va encareciendo, esta es la acumulativa, a través del tiempo porque ahí en el fondo no le hice nada pero empiezo a tener problemas crónicos, trasplantes, muerte, el último año antes que la gente muera el costo es carísimo porque en el fondo la gente pasa saliendo y entrando del hospital entonces en el fondo tener una persona que se está muriendo es súper caro. Entonces, por eso que en el fondo esta cuestión parte bajo, el español lo que hace es que al comienzo gasta mucha plata, están en euros, gasta mucha plata ¿por qué? porque se la da casi todo el mundo y después empieza a graduar y esto según la política que tenían que eran dárselo a todos, después lo cambiaron a menos, etcétera. Y nosotros, fíjense que aquí el flujo de caja que después se confunde con las otras heurísticas tiene la gracia que es mucho más implementable porque requiere mucho menos plata al comienzo, fíjense que necesitamos como un cuarto de la plata, entonces si uno quiere implementar esto también desde el punto de vista no es cuánta plata voy a gastar, es cuánta, el total, el valor presente del contado, sino que ¿cómo lo voy a ir distribuyendo a través del tiempo? Porque el presupuesto normalmente es anual, no es que me den toda la plata al tiro. Después, acá tenemos los discantes cualis, que acá obviamente España, como se la da todo al tiro, lo hace mucho mejor nomás. Pero después cuando tomamos los años, o sea, yo mido la expectativa de vida, ya me insensibilizo, no me importa si la persona está sufriendo porque tiene, mentalmente porque tiene hepatitis, aquí en realidad todas, esta es la never y todas las otras se mezclan nomás. O sea, la curva de arriba básicamente es lo que le mostraba antes. Con nuestra política la gente vive lo mismo en promedio que con las políticas de dársela todo de inmediato. Acá tenemos, esto no es muy menos interesante que el número de pacientes tratados con esta nueva droga, obviamente España, que es la que da hasta arriba, esto es lo acumulativo, así que se la da todo al comienzo, así que se ve casi una línea recta, y lo otro, nuestra proposición es que se la vamos dando gradual en el tiempo. Y para terminar, en realidad voy a terminar en la hora, los principales como conclusiones que nosotros hemos sacado primero es que el uso de programación dinámica que para nuestra área es bastante común, ¿no es cierto?, que es la forma que tenemos de pensar, lo que nos hemos dado cuenta es que en el mundo médico cuando tratan estos problemas de evolución no hay aplicaciones de programación dinámica, sino que siempre son, en el caso más matemático, si uno quiere, son estos modelos de Markov que son estáticos en el tiempo. Pues yo creo porque la oportunidad es que en el fondo haya esta puente entre los dos mundos, entre la ingeniería y la medicina de manera que cada uno aporte las herramientas que conoce. Segundo, acá tenemos estas políticas que hemos definido son súper claras desde el punto de vista de edad y Estado. Lo que me contaba Natalia, que ha trabajado con la farmacéutica en España, es que en el fondo en España ahora la política es dársela a todo y como no tiene plata es como funciona en todo este sistema pituto, o sea, se sabe que gente que en el fondo tiene contacto con el ministerio, entonces hay grupos de presión que agarran la droga, los otros no, entonces es mucho menos, o en mucho más no fue la palabra, pero no ético es la palabra, pero equitativo el sistema donde en el fondo tengo una regla clara y por lo tanto en el fondo por lo menos sé cuando me toca la droga. Y la otra cosa es que vimos los datos que no altera mucho casi nada la esperanza de vida de las personas. Y la otra cosa que es el gran problema de los países que nos pasa a nosotros, por eso el Minsal tiene esta cosa que la letra es chica, que si hay problema de precio, entonces ahí cada doctor prioriza con esta regla, es que básicamente el flujo de caja es mucho más homogéneo a través del tiempo, lo que en el fondo representa una ventaja súper significativa para poder implementar esta estrategia. O sea, en el fondo no queremos, por ejemplo, como en España lo que nos contaban es que al final como no tienen la plata la estrategia que están adoptando es no diagnosticar más pacientes. Entonces cuando ven el número de pacientes diagnosticados ha crecido enormemente y no ha sido porque estos pacientes están tratados entonces nos están contagiando, no. O sea, los números no calzan. Es claramente que el número de pacientes diagnosticados ha crecido porque los gallos tienen susto de tener más gente haciendo presión por la droga. Esa es, si tienen dudas, muchas me la han preguntado.